Saber cocinar puede tener un impacto positivo en la forma en que tú te alimentas. Una buena salud dependerá de las habilidades culinarias que tú tengas. Muchos estudios demuestran la relación que hay entre saber cocinar y tener una buena salud. Y es obvio que si sabemos cocinar, nos sabremos alimentar. Mi nombre es Benjamín Fortuny y soy profesor de cocina en esta escuela que hace 5 años ha formado a principiantes aficionados por la cocina y emprendedores. Por aquí han pasado cientos de alumnos, todos con diferentes sueños, pero compartiendo en común el deseo por aprender a cocinar. Toda nuestra experiencia se la hemos querido entregar en este curso avanzado de gastronomía, en donde aprenderás desde lo básico recetas de cocina, pastelería y panadería. Seremos tu profesor y de manera sencilla, con videos didácticos, haremos que te atrevas a cocinar. Este programa no será solamente un curso de recetas. Aquí encontrarás también información teórica necesaria para aprender a cocinar. El programa está organizado de la siguiente forma. Son 45 módulos de clases. En los 5 primeros veremos teorías sobre la manipulación de alimentos e higiene, conceptos básicos de la cocina, pastelería y panadería. Luego, 40 módulos 100% prácticos. Hemos creado un curso con videos de alta calidad, para que puedas aprender paso a paso y de manera simple, recetas dulces y saladas con los ingredientes y utensilios que tengas en tu casa. No serán necesarios hornos industriales, grandes cocinas o electrodomésticos especiales. Un curso 100% práctico, con recetas probadas por nuestros profesores y alumnos que te agarrarán tiempo y dinero. En este curso te entregaremos toda nuestra experiencia capacitando a cientos de alumnos, hombres y mujeres de todas las edades, con sueños de emprender un negocio o simplemente mejorar sus habilidades y su alimentación. En total, tienes más de 180 videos con recetas y fichas técnicas para descargar que te permitirán aprender de forma segura desde la comodidad de tu hogar en el horario que tú desees. Si ya viste nuestros cursos gratuitos, imagínate lo que aprenderás con las más de 200 preparaciones que encontrarás en este curso. Además, pondremos a prueba tu aprendizaje, incluyendo pequeños test al final de cada modo. Este curso está hecho para personas que quieren evolucionar y pasar a un siguiente nivel. Incluso tenemos una garantía. Si durante 7 días ves el contenido y no llena tus expectativas, te devolveremos el 100% de tu inversión. Si has pensado siempre en estudiar cocina, sea por hobby, por mejorar tu alimentación o por iniciar un emprendimiento, este curso te va a dar una base sólida para que empieces hoy mismo este camino.